andamos de bélicos estamos aquí de de medios locos buenos días buenos días a todos bendiciones a toda mi raza que me mira en el canal y todo el pedo que va con el chacalillo vamos al pichí al al jale apenas saludos de raza saludos para todos pues que les cuento este pues que me metí en bronco no 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 muy grande mano bueno pues ni modo pero pues ya estoy adentro ahora tengo que aguantar ya tengo que chingarles tengo que chingarles para poder pagar mis cosas y más el pinche chacal tiene que chingarles vamos a ver y me raza pues ahora ya nos vamos a dedicar a trabajar siete años seguidos y diario y diario para que salga la pinche pachocha de la puneta cabrón si me raza no pues acá andamos mi gente acá andamos vamos para el jalecito vamos a hacer un jalecito y este hacer otras cositas y todo el pinche jale todo el día todos los jalecitos por ahí que tenemos pendientes porque ya el pinche chacal ya como que ya me mira muy gacho quiere ya va a querer dinero este fin de semana el wey y va a querer de 300 sin punto y pedo pues tengo que darle al wey pero ya que madre ya que hijo de la chica le tengo que darme raza ya que chica no pues aquí andamos raza vamos para allá un jalecito vamos a mirarlo vamos a echar una limpiadita a otras casas que de ahí vamos a regresar a arreglar unos minutitos que tenemos ahí en la casa para irnos de fin de semana si hay tiempo y si no hay, pues ni modo de aguantarse no pues a los datos es mi gente acá andamos acá andamos al millosuco y saludos a mi gente chula preciosa que siempre anda por ahí este de echándosela de de camping y de en las motitos en los racers en los pinches carros chingones saludotes y este ahí les subiré otro video otro día y cuídense muy bonito, cuídense muy bien que dios me los bendiga y que dios los tenga donde los tenga que tener a todos esos que que miran el canal que me están mirando y todo el jale acá andamos con el también con el pinche el el chacal mira ahí está pero pues acá andamos mi raza acá andamos estamos tirándole chingados como siempre cuídense y saludotes para todos y este vamos a pegarle al jale porque ya es hora hola mi raza hola mi raza no se le olvide no dejarse de nadie y seguirle chingado para adelante y ánimo que no se le caigan los pinches ánimos todos tenemos problemas en este mundo no nada más yo así es que pues en lugar de que revire para atrás eche tirele para adelante putazos hola mi raza póngase chingona y al puro pinche santabazo y échale putazos para que caigan los pinches verdes hola mi raza cuídense y ahí estamos saludotes para todos